El polen de más flores. Es que no quería... Es que aquí no puedo decir nada y lo primero que se me viene a la cabeza para que no decir eso, lo digo... Es que si no me quitan el directo, si digo... Mejor que te deje porque quiera otra... Pero no... Claro, claro, aparte. O sea, si quiera otra que no me ponga los cuernos. Eso es obvio, ¿no? Pero tampoco me hagas la de dejarme dos días antes. Es que claro, es que ahí es un poco... O sea, realmente prefiero que me deje antes, pero... Preferiría que me hubiera dejado antes cuando él ya sabía que no me quería tanto. Que no llega al punto de... Ya quiero quedar con la otra chavala, entonces ya lo voy a dejar con ella. Si no, déjame un poquito antes, ¿no? En plan, si ya no me quieres tanto, déjame. No cuando te vas a liar con ella. Pero bueno, nunca me ha pasado. Espero que no me pase. Gracias por... Es que me estáis donando. Podemos llevar... Es que parece muy maja. Hombre, ¿qué tal? ¿Tienes novio o no? Ya me preparé, soy un duro. Ay, ay, ay. ¿Cuánto llevas ganando en el directo? No lo sé, la verdad. Pero no sé si mucho. Tío, mi pelo hoy es una pazofía. A ver, es que hay gente que me hace preguntas que me interesan. ¿Cuánto... ¿Cuánto... ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? Eh... A mí sí, el chico es más... Es atractivo para otras chavalas. Es maravilloso. Es de que tienes un novio súper guapo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Qué guapa estás, ¿no? Gracias. En plan, ¿hay gente...? No, es que no creo que haya gente que le moleste eso, ¿no? En plan, no sé. No saludas. No te había visto. Es que... No me ha salido, te lo juro. ¿Europeos o latinos? Literalmente creo que he estado... Con un latino, simplemente. Y no tengo nada en contra de ellos, ¿eh? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad. Oye, ¿puedes creer gente que escriba cosas normales? Os juro que creo que voy a poner... Bueno, ponerme puntos y opino de la foto, porque es la única manera en la que la gente se pone a hablar... Colombiana. Yo, colombiana. Eres muy guapa, gracias. Tío, se me está cayendo el moco. La gente está fatal, un poco. Por eso digo, que seguro que aquí, de toda la gente que hay, tiene que haber gente decente. ¿Sabes? Ay, mi pelo. Gente decente. Tengo una cara un poco demacrada hoy, es porque he estado muy mala. Ahora estoy mejor, pero he estado muy mala. Y la voz y eso es porque estoy mala. Como yo, vamos, puede ser. Puede ser que seas decente, no sé. La gente me pone que me casé con ellos, en plan... Seguro que se piensa que me va a decir, vale. Pero, ¿qué es toda esta gente? Pues no lo sé. La verdad, yo encantada, claro. Gracias por donarme. Si me hicieran preguntas, habláramos aquí de cosas interesantes, pero... Nadie, nadie. Hola, guapa, hola. ¿Qué? No entiendo nada. Oye... La gente que conozca, por favor, hablar. Xavi, Edunay... Esta gente, por favor. Gracias. Si no me lees... Pues, o a echar el chat muy rápido, o... Te juro que estoy intentando leer todo lo que me ponéis, pero... Qué chulos ojos, gracias. No sé si bajar la luz, tío. ¿Tatuajes? No, no tengo tatuajes. Y si me hago alguno... O sea, sé lo que va a ser, y es con mi familia. En plan, toda mi familia se va a hacer el mismo tatuaje. Tío, no sé si mirar a alguien. O sea, si no... Me aguanto un poco, la verdad. Uy, cómo estornude. Casi. Ah, me lloran los ojos, tío. Es que no saben mis comentarios. Es que algunos no saben. En familia, pero todos estáis de acuerdo. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, en plan, sí, estamos todos de acuerdo. Porque es que... O sea, es que nos queremos un montón todos. Mis cuatro hermanos y mis padres. Y si nos hacemos un tatu... Como no nos gustan los tatus como tal... Pues si nos hacemos un tatuaje es algo como muy significativo. Y... Pues por eso nos lo hacemos entre la familia. Porque no te vas a mentir nunca hacértelo con la familia. Y sería un dragón en algún sitio. Porque es como el símbolo de la familia, es el dragón. Cuatro hermanos. Y en plan... Tengo tres hermanos contándome a mí. O sea, tres y yo. Tres chicos... Gracias, Alex, por la gorra. Tres chicos y yo. Me ha salido como el esternón, la tos. ¿Tiene Instagram? Sí, pero no... No acepto a nadie, en plan... Me la cambié. A ver, a ver, es la única chica, sí. Un dragón, sí. En verdad está guay, eh. Hola, Sergio. No, sí. Mi niña y luego la de contestar. No te la sabes tú. ¿Cómo te la sabes? Tivo para otras. Pues porque se sabe, ¿no? No sé. Es que me has echado antes esa pregunta y tampoco la he entendido muy bien. No sé. ¿Ves las luces? Ve... Las luces contigo en una terraza. Gracias, Alex. ¡Hombre, hola, Álvaro! Estás fatal con los mocos, eh. Sí. No, y ahora estoy súper bien porque me he metido de todo. Pero... Pero he estado fatal. Fatal, fatal. Llevo tres días sin salir de casa. Te acosan en la calle. Por la... En plan, es que por la cara. No me he puesto ni interrogación. Te acosan en la calle. Gracias por donarme. Debería hacer batalla con alguien. Y los ganadores que están aquí conmigo que me donen ahí mazo y ganemos. Pero es que me da cosa hacer batalla con la gente, ¿sabes? Gracias. Dios. Gracias, Fargus. Tío, no estoy leyendo nada, eh. Perdón. Es que no... Es que no... No sé si habéis puesto algo interesante. Bueno. Comiste mucho ayer. Como estaba medio mala... O sea, sí, porque como mucho, pero podría haber comido mucho.